Nos vamos a Talpa de Allende, vamos con la doctora Patricia Sánchez Moro, este hermoso municipio, pueblo mágico, en el que, bueno, pues la doctora Patty Sánchez Moro estará dando su segundo informe de gobierno. Y bueno, ya nos dirá cuándo, a qué hora, para ver si nos programamos y nos vamos a Talpa de Allende. ¿Cómo está, doctora? Muy buen día, presidenta. Con el gusto de saludarla, licenciada, a usted y a todos sus radioescuchas. ¿Cómo está? Ábrenos un poquito de este informe que presenta. ¿Cuándo y a qué hora? Este segundo informe se llevará a cabo este viernes 8 de este mes, a las 7 de la tarde, en el salón de eventos La Huerta, licenciada. Muy bien, y denos un poco, un adelanto, qué tan difícil, pues ha sido, pues enfrentar la problemática que tiene Talpa, desde luego un lugar emblemático, destino religioso, turístico, religioso, pueblo mágico. Y pues ir solucionando los problemas, ir impulsando más el turismo. De por sí, ustedes tienen siempre una temporada buena de turismo por la basílica, por el turismo religioso. Ábrenos un poquito sobre lo que va a usted destacar como un adelanto. Sí, mire, licenciada, créame que para su servidora y mi equipo de trabajo es un verdadero orgullo informarle a la ciudadanía que, sinceramente, tenemos ya, a este segundo año de gobierno, todos los compromisos que realizamos en campaña en un 90%. Cabe mencionar obras de suma importancia, como es la electrificación de la comunidad de San Andrés, una de las comunidades con más vulnerabilidad y que solo habían sido promesas de campaña, esta administración les hizo su sueño realidad. También mencionarle que se entrega a la ciudadanía dos nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable y un tanque de almacenamiento de 200 mil litros. Usted lo acaba de mencionar, nuestro municipio, tercer centro mariano, más importante del estado, pero obviamente que demanda ofertarle servicios públicos de calidad a nuestros visitantes. Esto quiere decir que en nuestro municipio, la última fuente de abastecimiento que se hizo para Talpa de Allende fue en el dos mil dos. A veinte años, su servidora les está entregando dos fuentes nuevas de agua potable. También recalcar que, sobre todo en las comunidades, no dejamos ninguna comunidad sin realizarle obras desde empedrados, desde aún rehabilitaciones de calzadas por el camino, digamos, más transitado, de Talpa, Desmoronado, Concha, Derramador. Créame que son obras de gran impacto. Pues vamos a estar ahí. La intención que realizamos en salud es también importantísimo, porque créame que siempre lo he dicho, con salud tenemos todo, sin salud no tenemos nada. Así es. Así es. Así es, doctora. Y bueno, usted como profesional de la salud lo sabe, usted ha estado recorriendo todas las comunidades, sabe lo que le duele y lo que necesita Talpa de Allende. Pues por ahí vamos a estar, entonces, este viernes 8 de septiembre, su segundo informe, y pues por ahí nos ponemos de acuerdo, con mucho gusto estaremos por ahí en Talpa. Claro que sí, claro que sí, para mí sería un gusto, como siempre, tener a una periodista de su talla, la verdad. Muchas gracias, gracias. Y nos cuida de que nos visite. Muchas gracias, gracias, doctora. Al contrario. Ahí estaremos, que esté usted bien. Le agradezco sus palabras a doctora, presidenta municipal, Patti Sánchez Moro, de Talpa de Allende.